Estaba más ilusionado por haberme invitado a este evento y ayer entrenando tuve una mala caída y me lesioné aquí de la cadera y ya os digo, ayer... O sea, el numerito de la serie de redes es genial, pero que a mí, que vengan dos tíos de Madrid, a robarnos el espectáculo no me da la gana. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!